Las muchas aguas no podrán apagar el amor y lo ahogarán los ríos Si el hombre diese todos sus bienes por este amor, esta mente lo menospreciaría Hay quienes curan amarse por toda la eternidad Ni la vida ni la muerte nos habrán de separar Pero al transcurrir los años, el amor no existe ya Porque era una ilusión y la todo vendaba Qué fácil muere el amor, que no es amor cuando simplemente es una ilusión El amor no es una sonrisa, tampoco es decir yo me amo El amor no es ofrecer un beso y con un beso muchos han traicionado Qué fácil muere el amor, que no es amor cuando simplemente es una ilusión El amor no es una mirada, tampoco es dulces palabras Sobrecer el cielo y las estrellas, castillos de oro y luna plateada Donde hay amor, el mismo amor, hace una muralla contra el enemigo De tal manera que cuando viene no puede entrar y se va vencido Hay quienes curan amarse por toda la eternidad Ni la vida ni la muerte nos habrán de separar Pero al transcurrir los años, el amor no existe ya Porque era una ilusión y la todo vendaba Qué fácil muere el amor, que no es amor cuando simplemente es una ilusión El amor es sufrido, el amor es en digno, el amor no tiene envidia El amor no es, acto ansioso, no se emanece, ni es de nada indebido Qué fácil muerde el amor, que no es amor, cuando simplemente es una ilusión No busca lo suyo, no se irriga, no guarda rencor, ni se goza de la injusticia Pero se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y lo soporta El amor nunca deja de ser